La verdad es que no soy una buena persona. Odio sentirme así, es patético. Por favor, dime algo para que pueda mejorar. No quiero terminar como mamá. Quiero... bailar en los grandes escenarios, como en las películas. Ser perfecta, que me quiera la mayor cantidad de personas posibles. Y recuperar todo el tiempo que he sufrido, ¿sabes? A veces... me despierto a medianoche y... miedo me invade. Y si esto es todo lo que hay. Si esto... si es a donde pertenezco. ¿Qué? Ya, ya. ¿Qué?